Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión 23 de la Comisión Edilicia de Prensión, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 11 de la mañana con 18 minutos, vamos por iniciar la sesión hoy miércoles 25 de septiembre. Para lo cual pido al regidor de Roberto, si nos ayuda por favor. Buenos días, vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración del COVID. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Presente. Enorma de Camilo Bosco González, Víctor Samuel Latorra Hernández, Víctor está justificado, estábamos bien. Luis Roberto González Gutiérrez, presente. José Antonio González, presente. María de Camila Lalleros de la Mora, presente. Y María Concepción Franco Luzo, presente. Al coro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Por lo tanto, las selecciones que aquí tenemos son muy buenas tardes. Muchas gracias. Víctor, si nos saliera con el orden del día, por favor. Con gusto. La propuesta de orden del día es la siguiente. 1, repito a su especie de de acción y sol. 2, propuesta no ven en día en su caso. Aprobación 3, oficio sustrito por el jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace conocimiento la condición de planeación de desarrollo y urbano de obra pública. La petición por parte del arquitecto Raúl Baracas, representante legal de SLA, inmobiliaria de SADCB, donde solicita autorización para estructurar a favor del municipio de Repartilán de Moreno-Salisco el área de excepción para destinos y realidades del desarrollo habitacional denominado Colonia Pulanguille. Sino un área de excepción para destinos con una superficie de 5.553.9 metros cuadrados y un área de excepción para realidades con superficie de 8.574.71 metros cuadrados. 4, oficio sustrito por el jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace el conocimiento la condición de planeación de desarrollo y urbano de obra pública. La petición por parte del licenciado Carlos Iván Quiles Corona, urbanizador, donde solicita autorización para estructurar a favor del municipio de Repartilán de Moreno-Salisco el área de excepción para destinos y realidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de Astronomias. El tata 1. Sino un área de excepción para destinos con una superficie de 2.831.33 metros cuadrados correspondiente al anillo periférico de Efraín González Suna y un área de excepción para realidades con una superficie de 4.218.78 metros cuadrados. Quinto, oficio número 147 de agonario 2019 emitido por el licenciado de Contreras Públicas de Alistón Martín Vaca, jefe de RAN 9033, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa RAN 9033 dentro del ejercicio presupuestario 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Industrial para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se definen a continuación. 19.01.4026, construcción de alcantarillado de la arquitectura de la calle Morelos, desde Partidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 150.689 pesos con 37 centavos. 19.01.4027, construcción de alcantarillado de la arquitectura de la calle Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.522.514 pesos con 59 centavos. 19.01.4028, construcción de alcantarillado de la calle Morelos, Jalisco, al ingreso a Camima, Santa Bárbara, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.687.219 pesos con 42 centavos. 19.01.4029, construcción de módulo de baños y barra perimetral preescolar Amado Nervo, en Cardines de Tepa, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 558.949 pesos con 71 centavos. 19.01.4030, construcción de módulo de baños y barra perimetral preescolar Amado Nervo, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 428.272 pesos con 22 centavos. 19.01.4031, rehabilitación de baños en casa de la cultura de la delegación de Mezcara, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 282.000 pesos, 282.257 pesos con 37.35 centavos. 19.01.4032, rehabilitación de techos en preescolar Juana de Arco, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 282.908 pesos con 83 centavos. 19.01.4033, rehabilitación de baños, parda perimetral y piso de la escuela primaria Josebas Corcelos, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 477.841 pesos con 34 centavos. 19.01.4034, construcción de módulos de baños y banqueta preescolar Agustín Llanes, en la colonia del Carmen, en la cabecera municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 514.942 pesos con 18 centavos. 19.01.4035, construcción de línea eléctrica en Rancho Los Robles, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 269.329 pesos con 26 centavos. 19.01.4036, construcción de línea eléctrica en Rancho La Cebadilla, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 334.247 pesos con 4 centavos. 19.01.4037, construcción de línea eléctrica en Cali, Escribada, Manuel García, en la navegación de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 241.625 pesos con 6 centavos. 19.01.4038, construcción de línea eléctrica en postaura de secundaria en la navegación de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 364.356 pesos. Punto número sexto, oficio número 155 de Adenado 2019, emitido por el jefe de Ramo 233, donde solicita se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 233 dentro del ejercicio presupuestal de 2019, del fondo de apostación y la rehabilitación de la sociedad social municipal, para ser ejecutada en el año 2019, la fase de cifra a continuación, 19.15.09.39, construcción de carpetas fárricas y punetas en la calle Allende, en la delegación de Caprián de Limpillas, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 786.541 pesos con 46 centavos. Punto séptimo, puntos varios, octavo, clausura. ¿Se están de acuerdo con el orden del día? Por favor, de la manifestación. Informo que se acaba integrada la regidora, el ministerio de Mildedor Penosel González, y que tenemos invitados al ingeniero Francisco Vázquez Ságrate, del Estado de Desarrollo y Bárbara Pública, a la licenciación popular pública de Alistón Martín Barba, jefe de Ramo 233, y al director de Alistávara, jefe de construcción. Gracias por estar aquí. Gracias. Entonces, iniciamos con el punto número 3. Si ya anda bien, para no volver a leer el punto, lo explicamos, y así sobre lectura del orden del día, si están de acuerdo. Desde el punto número 3, la solicitud de inmobiliar a la ley Galdesla, por medio de su representante, el arquitecto Raúl Caracas, nos hace la petición que se escriture a acuerdo en el municipio, en las áreas de cesión valga y para destinos del reglamento, Bugambilla, no es falta de ortografía, así está registrado. Así está registrado. Bugambilla, ¿sabes? Entonces, así está registrado, por supuesto, lo explicado. Así, tal cual está, nos lo está pidiendo, para seguir con sus procedimientos, se cuenta con el dictamen del jefe de ordenamiento territorial. Ya tienes dictamen que no hay ningún inconveniente para hacer, pues, la estructuración de estas áreas de cesión legalidad. ¿Y el mapa? ¿Otra vez tan chiquitos, tan grandes? Estas son las de las... La parte de ellas es una de las etapas, porque son bajo etapas las de fraccionamiento, de lo que está Ríos mencionando aquí. ¿Dónde está? Es lo que yo preguntaba, ¿cuál es? ¿Por algo en la camacho? ¿O potes, no? ¿Por algo en la camacho para Ríos? Está arriba, está en la camacho. ¿Quién da todo? Es de la camacho de mesquines. ¿Dónde está la unidad deportiva? ¿Cómo falta estar una para arriba? ¿Es de la camacho de mesquines? Sí, bueno. Es de Rúl Baracas. Uno de los señores, José C. Marosama, ¿aí está pegado? El otro día se les vio la lunes. Sí. Este es el plan. 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 El plan. Este es el plan. 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 El plan.